Hola, buenas a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo vais? Espero que muy bien. Yo personalmente estoy aquí de vuelta después de un largo parón por inactividad por motivos laborales y otros no laborales que os voy a contar a continuación. Y es que en los últimos meses hemos creado una asociación de juegos de mesa juntamente con Marius y con nuestro grupo de jugones, digamos, de nuestra localidad. Hemos creado una asociación de juegos de mesa y ya hemos empezado a hacer nuestros primeros eventos. Es por ello que si tenéis la oportunidad de acercaros aquí en Jansá, en la provincia de Girona, estáis totalmente invitados a que vengáis y también estáis invitados a que nos sigáis en nuestro perfil de Instagram. Esto, lo primero. Este es uno de los motivos por los cuales no he estado. Y en esta línea tenemos la suerte de que hemos ido hablando con ciertas editoriales y una de las editoriales que nos ha cedido juegos para la asociación y para ayudarnos en estos eventos de juegos de mesa, en estas jornadas que vamos a hacer, que ya hemos hecho y que vamos a hacer, pues los amigos de Draco Ideas nos han dado este paquete, nos han enviado este paquete y nada, el vídeo de hoy básicamente pues tratará de hacer el unboxing de esta caja, a ver qué nos han traído los compañeros de Draco Ideas y vamos a ver qué contiene. Pues nada, sin más dilación, le doy y vamos allá. Como podéis ver, lo estoy abriendo ahora mismo, por lo tanto, será un poco sorpresa. Algún spoiler me han hecho, no os voy a engañar. ¿Vale? Muy bien, pues tenemos por un lado Turbo Town y Knockout. Dos juegos, a ver, aquí hay una chiquita que vamos a sacar, si no queda un poco feo. Dos juegos que en su momento salieron en campaña Verkami y los cuales vamos a abrir. ¿Vale? Eso por un lado. Luego nos han cedido aquí, pues una serie de revistas del catálogo de Draco Ideas, las cuales pues dejaremos en la asociación para todo el mundo que quiera conocer sus juegos, pues que las tengan. ¿Vale? Ok, quitamos el cartón y vamos a ver, pues por un lado, empezamos por este Knockout mismo, por ejemplo, y aquí, a ver, cuidado, sobre todo, no estropear la caja. Knockout, un juego de uno a seis jugadores a partir de ocho años con una duración de 30 minutos. Del autor Dave Navarro, ilustrado por Daniel Galvez. Aquí nos dice, conviértete en el rey del ring, realiza combos espectaculares y derrota a tus rivales. Solo puede quedar uno en pie, serás tú. Incluye cuatro modos de juego, entre ellos el modo solitario. Knockout, un divertido juego inspirado en los luchadores que vemos en los programas de televisión, con golpes espectaculares en los que nadie resulta herido. Hasta seis jugadores, en distintos modos de juego, compiten por ser el rey del ring, agrupando las cartas de su mano para lograr la mejor combinación en partidas muy rápidas. Vale, pues nada, vamos a ver el contenido. A ver, ok, por aquí tenemos un reglamento de juego, vale, muy colorido, pequeñito, tan solo un total de nueve páginas, vale, nueve páginas, un troquel, entiendo que sean los puntos de juego, y luego cartas. A ver, a ver si podemos, a ver si tiene abre fácil, vamos allá, y siempre aquí. Vale. Por un lado tenemos estas cartas de aquí, a ver si se aprecian bien, vale, los diferentes tipos de luchadores, estos son, ahora no me acuerdo cómo se llaman estos tipos de luchadores, este es uno, este es un clan, vale. Luego tenemos las cartas de equipación, estas de aquí. Luego tenemos las cartas de objeto, también podemos equipar. Luego estas, estas, estas no me acuerdo ahora cómo se llamaban, y luego creo que estas son las cartas de evento, vale, estas de aquí. Básicamente es un juego de cartas, competitivo, donde debemos luchar por ser los que, los mejores luchadores del ring, vale, y este es el segundo mazo. A ver si podemos abrirlo. A ver. Ok. Lo hemos conseguido. Ok. Por aquí tenemos una carta promocional, vale, una carta resumen del turno, que eso siempre viene bien. Aquí los combos que podríamos ir realizando. Sí. Ok. Perfecto. Seis cartas, ya que es hasta seis jugadores. Y luego aquí, las cartas que nos permitirán realizar los diferentes combos. Sí. Vale. Y ya está. Básicamente esto es lo que contiene este TurboTown, vale. Ahora estoy pensando que, os he dicho que aquí era un equipo, no. Aquí hay un equipo. Este es un equipo. Este es otro. Sí. A ver si se enfoca bien. Sí. Este es otro. Yo creo que son los pesos pesados. Estos los callejeros. Estos primeros que no me acuerdo. Y estos los saltarines. Sí. Ok. Perfecto. Pues estos TurboTown, ¿vale? Visto. Convoxing hecho de este TurboTown. Ahí, de ahí, de este TurboTown. Anda que yo también. Este Knockout. 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 ¿Vale? Ok. Vamos con el TurboTown. Ahora sí. Este es TurboTown. Estos fueron dos juegos que salieron en su momento en campaña Verkami, creo que hace un par de años, más o menos. Y salieron conjuntamente los dos. TurboTown y Knockout. La misma campaña. Bueno, no sé si era la misma campaña, pero salieron en el mismo, en el mismo tiempo. Yo diría que sí. Iban de la mano. Incluso había un pack para coger los dos puntos. Me pues tenemos este TurboTown. Bueno, vamos adelante. He ido muy rápido y abriendo. TurboTown, un juego de Daniel Galvez y Dave Navarro para dos hasta seis jugadores a partir de ocho años y con partidas de una duración de 30 minutos. TurboTown está siempre en movimiento. Lograr ser el taller más rápido. Compite en una feroz lucha por ser el primero en reparar los vehículos que necesitas para ganar. Los clientes aguardan y cada jugador tiene sus propios objetivos. Cada vehículo necesita una combinación de dados para repararlos. Además cuentas con las habilidades únicas de cada mecánico. ¿Serás tú el más rápido? Bien, básicamente un juego de cartas competitivo que este además de cartas también nos incluye dados. Ahora vamos a ver. Y lo primero que nos encontramos también es un reglamento cortito, igual que Knockout, también colorido. Y si el de antes era de nueve páginas, pues este es de siete. Muy sencillito. Tenemos por otro lado, pues este Mipel. Este token, bueno, decirlo como queráis. A ver si se enfoca aquí. Vale, esta llave inglesa. Súper chulo. Y luego tenemos pues los dados del juego con las diferentes caras. Seis dados de seis caras. A ver si lo puedo apreciar. Vale, aquí. Muy bien. Bolsitas que siempre se agradecen. Y como no podría ser de otra manera, pues las cartas del juego. A ver si este también tiene abre fácil. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Siempre en ese momento incómodo de espera. Vale, pues ya lo tenemos. Pues estas son las cartas del juego de este Turbo Town. Estos son los diferentes mecánicos que podemos encarnar. y luego pues tenemos las propias cartas del juego. Sí. Y diferentes tipos de vehículos. Vale. Coches, motos. Unos de época, otros más modernos. Sí. Un poco de variedad. Coches de policía. Bueno. Hay de todo. Y luego estas otras cartas de aquí. Y este elevador. Estas cartas de elevador que, la verdad, desconozco para qué sirven. Muy bien. Pues esto es lo que nos incluyen este Turbo Town y este Knockout. Bueno. A ver, lo dejaré por aquí al lado. A ver. Ok. A ver. Vale. Lo dejo aquí. Así que para el vídeo quedará más vistoso. Pues nada. Esperamos que os haya gustado este unboxing. Desde aquí, pues repetiros que os vamos a dejar el enlace a nuestras redes sociales de nuestra asociación, de la asociación Jansas Daos. También aprovechando desde aquí dar las gracias a nuestros compañeros de Draco Ideas por cedernos estos dos juegos. Cosa que agradecemos muchísimo y que nos dará una grandísima ayuda para la realización de estas jornadas. Desde aquí también os invitamos a que nos sigáis. También os dejaremos el enlace a sus redes sociales aquí abajo en la descripción. Y nada, sin más dilación, muchas gracias por acompañarnos. Ya sabéis, si os ha gustado, danos un buen like, que eso siempre nos ayuda muchísimo. Suscribiros a nuestro canal. Activa la campanita para saber cuándo subiremos el próximo vídeo. Y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.